qué tal amigos de youtube les habla alexander gómez y en esta ocasión les quiero enseñar cómo utilizar el programa bluestacks o más bien digámoslo así lo básico de bluestacks lo que debemos saber en este caso como ustedes se dan cuenta yo tengo instalado el bluestacks 2 pero el bluestacks 1 funciona exactamente igual lo primero pues es donde vemos las aplicaciones que tenemos instaladas es aquí aquí tenemos la cámara facebook yo por ejemplo tengo el granity smith el plantas versus zombies 2 aquí están los ajustes aquí podemos pues igual que en un celular ver el almacenamiento las aplicaciones las cuentas que tenemos en nuestro android bueno y pues los ajustes que podemos hacer en este caso generalmente yo nunca le toco nada de esto aquí pues sería las aplicaciones aquí es donde podemos desinstalar las aplicaciones por ejemplo si yo quiero desinstalar una aplicación por ejemplo este juego lo seleccionamos clic voy a maximizar aquí y le damos en desinstalar y le damos en aceptar ahí se empieza a desinstalar listos esta flechita es la que me lleva hacia atrás igual que en el android voy atrás lo otro es cómo instalar juegos o aplicaciones simplemente vamos aquí a buscar y escribimos la aplicación que queramos por ejemplo whatsapp simplemente como lo vieron dándole la w ya me aparece whatsapp lo seleccionamos si no les aparece a ustedes escribe en completo whatsapp y le dan enter aquí me aparece la play store igual que en un celular le damos en instalar bueno voy a minimizar aquí para mostrarles otras cositas aquí dice apk a veces uno no puede instalar las aplicaciones de la play store entonces lo que yo hago es buscar en google la aplicación por ejemplo supongamos que no pudiera instalar el clash of clans clash of clans y al final escribo apk le doy enter y bueno aquí me encuentra uno el apk para descargarlo yo aquí tengo varios entonces voy a enseñarles cómo usarlos una vez hayamos descargado el apk para eso es este botón seleccionamos ahí yo aquí tengo muchos apk por ejemplo voy a seleccionar esta carpeta y pues voy a instalar que por ejemplo este este es el apk simplemente le tengo que seleccionar y le doy a abrir y aquí como lo ven se está instalando aquí ya me dice que acaba de ser instalado voy a mirar aquí en android aquí en las aplicaciones que tengo instaladas como lo ven ya está el juego instalado ya lo puedo jugar este icono pues es para copiar y este es para pegar eso más que todo se usa en el administrador de archivos entonces aquí voy atrás miren por ejemplo aquí ya me están recomendando un administrador de archivos voy a colocar esto file manager aquí me están recomendando uno pero le voy a dar enter para que me lleve a la play store voy a instalar por ejemplo ese este es el administrador de archivos para a veces nos sirve cuando queremos por ejemplo instalar juegos que tienen datos o ya está aquí lo abro y pues ya saben que esto me sirve para revisar todo lo que tengo en el android aquí por ejemplo voy a voltear la pantalla para que se vea más grande aquí están las descargas las imágenes la música pues yo como lo dejé limpio para grabar este vídeo no hay nada más aquí pues está el administrador del volumen aquí salen las pestañas android play store y el archivo que tengo abierto pues esto es como lo más importante espero que les haya gustado el vídeo si les gustó los invito a que leen like al vídeo a que compartan a que comenten si tienen dudas déjenlas en los comentarios y pues no siendo más bye bye